Gracias. Diputado presidente de la directiva de esta 61ª Legislatura del Estado de México, Enrique Jacob Rocha, con su venia. Compañeros legisladores y legisladoras, buenas tardes. Maestra Leticia Mejía García, Secretaria del Campo de Gobierno del Estado de México, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, le damos la más cordial bienvenida a esta soberanía, la Casa del Pueblo. La siembra y la cosecha, frutos de la tierra, es decir, el trabajo del campo debería estar incluido en el sector económico primario. Este sector es de suma importancia porque es el que nos garantiza la supervivencia como seres humanos, puesto que en este se encuentra la agricultura, la ganadería, la pesca y la explotación florestal, entre otros. Por lo que si este sector falla, créanme que la vida de todas y todos nosotros estaría en riesgo. Una de las más antiguas luchas del Partido del Trabajo es velar por las personas que menos tienen. En nuestro ámbito es legislar para que se dé la igualdad de oportunidades, tanto en lo rural como en lo urbano. En este sentido, el desarrollo de este sector debe de ser prioridad para esta honorable legislatura. Hoy, en cada 100 pesos de la economía del Estado de México en cifras del Instituto de Información e Investigación Geográfica y Catastral del Estado de México 2021, el sector de comercios y servicios aporta a nuestra economía 63 pesos. La industria aporta 29, en el ramo de la minería son 4 pesos. Y tan solo el campo mexiquense aporta en Producto Interno Bruto 3 pesos a nuestra economía, lo que sin duda nos tiene que poner a reflexionar. Pero también hay que destacar que puede ser una área de oportunidades. Para legislar a favor del campo mexiquense, la agricultura, la ganadería, la floricultura, la acuícola y pesquera, orgullo de entidad de muchas regiones de nuestro Estado. Pero hoy, la demanda de muchos productores y ganaderos es la de un impulso real a este sector, haciendo a un lado, como una excusa, falta de presupuesto. Considero que es el momento de analizar políticas públicas en este sector, con el objetivo de actualizar, modernizar y ajustar a la realidad en que vivimos en nuestra entidad. Pregunto, secretaria, si la Secretaría a su cargo ha impulsado la creación de nuevas políticas o programas acorde a las necesidades de estos tiempos, con el objetivo de incrementar la competitividad del campo mexiquense. También es importante hablar del impulso de las cooperativas, con el objetivo de lograr mejores precios en el valor de la producción campesina, suprimiendo en mayor medida a los intermediarios. En el Partido del Trabajo, buscaremos que se paguen precios justos para el campo mexiquense, sea verdaderamente competitivo y se dignifique tan valiosa labor. Secretaria, su Secretaría tiene planeado apoyar a los campesinos en una alianza comercial entre campesinos y centrales de abasto. Eso es cuanto. Gracias.